La voz interior no habla con palabras ni cuérdito, sino en el silencio, lenguaje del corazón. Es como un oráculo, que solo dice la verdad. Si tuviera un rostro, sería como el que hay en el centro de esta carta. Alerta, observador y capaz de aceptar tanto la oscuridad como la luz, simbolizadas por las dos manos que sostienen el cristal. El cristal en sí mismo representa la claridad que aparece al trascender todas las dualidades. La voz interior puede también ser juguetona a medida que bucea profundamente en las emociones y vuelve a emerger para elevarse hacia el firmamento. Como dos delfines que danzan en el agua de la vida. Está conectada con el cosmos a través de la corona de la luna creciente y con la tierra por medio de las hojas verdes del kimono de la figura. Existen momentos en nuestra vida en que hay muchas voces que parecen empujarnos de un lado a otro. Nuestra propia confusión en tales situaciones es un recordatorio para buscar el silencio y nuestro centro interior. Solo entonces somos capaces de escuchar nuestra verdad. Si has encontrado tu verdad dentro de ti mismo, de ti misma, no hay nada más que encontrar en toda esta existencia. La verdad está funcionando a través de ti. Cuando abres los ojos es la verdad quien abre sus ojos. Cuando cierras los ojos es la verdad quien está cerrando los suyos. Esta es una meditación formidable. Basta con que puedas entender el truco y ya no tienes que hacer nada. Cualquier cosa que hagas lo estás haciendo de verdad. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos pronto. Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo. Bye, bye. Esto fue el Búnker del Cuervo. Búnker del Cuervo. Búnker del Cuervo. Búnker del Cuervo.